A partir del día martes, nosotros seguimos más de 600 familias en la calle, los afectados seguimos siendo la misma cantidad. En el medio del sindicato de la alimentación, que está frente a Rodolfo Dall, que es el secretario general de nuestro gremio, Claudicó, le dio la espalda a las compañeras, a los compañeros, nos dejó a la buena medida. Y acá estamos los compañeros peleándola. Nosotros la vamos a seguir peleando porque queremos trabajar. Acá con los compañeros decidimos tener una conducta, acá adentro. Acaban de tomar la planta de Bruxico, ¿puede seguir? Terminamos de ocupar la planta, no de tomarla ocupar. Nosotros vinimos a ocupar nuestros puestos de trabajo, vamos a mantener una conducta, acá lo terminamos de decidir en la asamblea, acá adentro, no entraron bebidas alcohólicas, va a haber compañeros acá en la puerta revisando los bolsos que entran y que salen para que no se lleven un tornillo. Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando. Tenemos la dignidad del trabajo, nuestra, de nuestra familia y de nuestros hijos. ¿Aquí en cooperativa la empresa? No, mirá, nosotros hoy por hoy, legalmente, como hay un preventivo de crisis en curso, estamos suspendidos. De hecho, hasta la próxima quincena, hasta el próximo 10 de julio, tenemos que garantizar nuestro sueldo. Después termina el preventivo de crisis y la empresa nos va a mandar el telegrama de despido. Nosotros por ahora queremos preservar nuestro punto de trabajo. Hasta ahora, ¿ha tenido algún tipo de contacto más, algún tipo de negociación, de los que se sienten a la organización de las sedes? Mirá, nosotros estamos abiertos a todo el diálogo. Buscamos, con estas actividades, buscamos la solidaridad de todos los sectores, de los que realmente se tienen que poner en frente a esta lucha. A Rodolfo Dar, que más allá de ser secretario general de nuestro gremio, es secretario de industria de la CGT, es el hermano de Héctor Dar, que es parte del triunvirato de la CGT, que estamos ocupados en coquetear por la selección alquilativa que pone a ser frente a la verdadera lucha. Sin ir más lejos, acá tenemos un parque de varias industrias. Acá en metros está la fábrica Van Gogh, está la petroquímica Atanor, donde hay varios talleres, hay miles de despidos, yo no hace falta que se lo diga, hay cientos de miles de despidos en todo el país, y los burócratas sindicales no mueven un dedo. Hace un tiempo hubo un paro general que se lo impusieron las bases de los trabajadores, porque no quieren luchar, no se quieren poner al frente de la lucha de los trabajadores. Nosotros acá las vamos a pelear con el apoyo de nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestras familias, y diferentes sectores de trabajadores que acá nos están apoyando y que vinieron a poner el cuerpo a esta lucha. Porque nosotros lo único que queremos es seguir trabajando, seguir dándole dignidad a nuestra familia y a nuestros hijos.